Con todo este tema de cara al 2024, pues obviamente los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas ya están empezando a manifestar sus conformidades e inconformidades, ¿no? Y ante esto, obviamente, el pueblo tiene que ser escuchado. Y Morena, ya saben que tiene este mecanismo de cada cierto tiempo escuchar a la población, a los mexicanos y mexicanas. Y bueno, la noticia aquí del tema es que Claudia Shemón Pardo ya ha presentado su proyecto a sus integrantes para su proyecto de nación. Esto que se acostumbró igual que lo hizo López Obrador, que prácticamente es, lo he platicado con Miguel, es escuchar las quejas, las sugerencias de todos los ciudadanos para ver qué se podría mejorar en caso, obviamente, de que Morena gane el próximo año en las presidencias, en las gubernaturas. Es como un método de retroalimentación, básicamente, Miguel, ¿no? Sí, es para construir, pues, prácticamente el camino que seguirá Claudia Shemón a partir de lo que, pues, el pueblo esté sugeriendo. Ante esto, tenemos una lista, una lista de personajes bastante interesantes que formarán parte de estos diálogos para construir este proyecto de nación. Y es que, fíjense que también surgió, pues, ante esto, dentro de todos estos nombres, surgieron, pues, algunas polémicas. ¿Qué es y por qué? Porque, bueno, resulta que en este evento hubieron, pues, un par de personajes que, bueno, finalmente estuvieron dentro de la oposición, tanto del PAN como del PRI. Pero, antes de llegar a ese punto, vamos a explorar cuáles son los nombres, cuáles fueron los nombres que finalizaron en este equipo para construir los diálogos, estos diálogos de la transformación. Vamos a proyectar esto que tenemos en pantalla. Y aquí, por supuesto, la imagen de los personajes que fueron nombrados en este evento. Pero, entonces, aquí lo que sucede es que surgió esta polémica, ¿no? Donde pudimos ver este nombre de Javier Corral, que ese, recordemos, tiene un pasado panista. Y también estaban empezando a mencionar a otro personaje que también fue PRI, ¿no? Que es este Alejandro Murat. Y lo estaban asumiendo, fíjense, nada más como si fuese que formara parte del equipo de ella cuando no fue así. Y eso lo vamos a aclarar también en este momento. Pero, antes, vamos a escuchar de qué tratan, de qué trata todo este equipo, ¿no? ¿Para qué es esto de los diálogos de la transformación y cómo funcionará? Vamos a ver qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum ante esto. Para iniciar lo que llamamos diálogos por y para la transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un cambio profundo en el país. Y nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral, he decidido invitar a algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas. Para que no haya ninguna confusión, se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos, que van a permitir construir, a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Por supuesto, partimos de algo fundamental, que es el esfuerzo iniciado por nuestro partido Morena, con diversos intelectuales, pensadores, militantes, que nos generaron un documento llamado Plan Nacional, o Programa Nacional, o Plan Nacional de esta segunda. Pues bueno, ahí lo vieron, Claudia Sheinbaum Pardo estuvo explicando, pues básicamente, de lo que va este proyecto de Nación, estas pláticas, conversaciones, de la Cuarta Transformación, y se resume a eso. Porque, bueno, y qué bueno que lo expliquen, ¿no? Porque muchísimas personas podrían malentender, sobre todo, y organismos, por más el INE, que ya en varias ocasiones han acusado de precampaña a Claudia Sheinbaum Pardo, y esto, bueno, si no lo explican, chance y lo pueden decir, ¿cómo que van a escuchar al pueblo? ¿O les van a meter alguna ideología o qué? Eso es campaña, y no estamos todavía, o sea, todavía no se puede, y demás, o sea, hay que sentar bien las bases, ¿no? Esto es algo que ya ha hecho Morena antes, ¿ok? Eso ya no lo pueden utilizar en su contra, y es algo que tiene antecedentes, y básicamente nada más hay que explicarlo, ¿no? Lo explicó brevemente Claudia, la doctora Sheinbaum, ¿no? Aquí nada más vamos a hablar con los ciudadanos, vamos a ver qué se puede pulir, qué se puede agregar, qué se puede quitar, qué funcionó, qué no funcionó, o sea, todo en pro de la comodidad de los mexicanos y mexicanas, y a mí se me hace una buena acción, algo que no hace, obviamente, el Frente Amplio, que, bueno, las estrategias del Frente Amplio han estado, la verdad, que horribles, no han hecho absolutamente nada, de hecho, más adelante vamos a hablar de cómo están los porcentajes, cómo van las tablas, cómo van las gráficas, cómo van las encuestas a favor o en contra, tanto de las dos candidatas principales en esta contienda presidencial, que son Sheinbaum y Xochitl, más al ratito lo vamos a ver, pero muy bueno que la candidata por Morena, por el PB y por el PT, esté diciendo que no hay nada de malo, simplemente es protocolo del simple partido. Sí, es que fíjate, volviendo a este tema de esto que causó polémica acerca de Javier Corral y Alejandro Murat, pues resulta que, miren, vamos a ver esto que tenemos en pantalla, dice Javier Corral, esto hay que mencionarlo porque también necesita aclaración, fue exgobernador panista de Chihuahua y Alejandro Murat, pues exmandatario priista de Oaxaca, y se suman esfuerzos, pero esto es falso, Alejandro Murat, exmandatario de Oaxaca, se suma al esfuerzo de construir, eso no es cierto. De Javier Corral, eso sí, eso sí es verdad, no se sumó, sin embargo, Alejandro Murat nada más estuvo dentro del público, no estuvo necesariamente, no forma parte del equipo, pero bueno, ciertamente supongo debe de haber algún acercamiento, un Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces la cosa está así, una situación bastante interesante lo que ocurre, y a propósito de esto, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Alejandro Murat, que, hay que volverlo a decir, solamente se encontraba dentro del público, vamos a ver. Solamente para preguntarle, se estará sumando al proyecto de la doctora, lo vemos acá, recientemente dejó su partido, cuéntenos qué viene para usted, por favor. Bueno, estamos muy entusiasmados, como ya lo escuchamos, de tener una plataforma de apertura para seguir trabajando por ampliar la defensa de los derechos y tener un progreso compartido, y eso es parte de lo que yo he venido también defendiendo a través de mi vocación política, así que, pues hoy celebro que hay este espacio y sin duda que vamos a estar trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en todas las áreas en donde nos convoquen y nos inviten. ¿Lo veremos próximamente en las filas de Morena? Bueno, hoy estamos aquí en las filas de construir a México, y esas son las que tenemos que seguir defendiendo. ¿Ha podido platicar con la doctora Sheinbaum? Bueno, el día de hoy la pude saludar y, bueno, seguramente habrá otras. ¿Buscará algún acercamiento? Hemos tenido algunos acercamientos y pláticas, por eso estamos aquí. Bueno, lo que dijo es, confirma esto, ¿no? Ha habido algún acercamiento, sin embargo, ahorita actualmente no tiene algún, pues, cargo dentro del propio Morena. Ahora bien, pasemos a escuchar parte también de lo que dijo, pues, Javier Corral en el mismo evento. Vamos a ver. Señor, pero coméntenos cómo fue el acercamiento. Usted buscó a la doctora, la doctora se acercó a usted. ¿Cómo fue, por favor? Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum y yo tenemos una relación desde hace tiempo. Tenemos un diálogo muy franco, muy cercano desde hace ya tiempo, que se fortaleció cuando fuimos colegas gobernadores. Y luego ella me buscó directamente desde hace tiempo. Y una vez que resultó ella la coordinadora del movimiento, me invitó a participar concretamente en este equipo. Y luego me habló de lo que ella quiere hacer, de cómo lo quiere hacer, dentro de una continuidad esencial del proyecto de transformación que está en marcha. Pero también en un diálogo que para mí fue muy clarificador y muy esperanzador, de muchas inquietudes que también en lo personal yo tengo. Y entonces se fue creando una convergencia en el diálogo y finalmente le acepté cuando me dijo, mira, lo que queremos es un modelo en el que realmente se combata la impunidad, la corrupción. Un modelo que atraviese a niveles de gobierno, a poderes de la Unión. Pues bueno, ahí estaban algunos comentarios de cómo, de parte del equipo de Sheinbaum, de cómo se va a llevar a cabo este suceso, te he dicho. Y sí, o sea, creo que muchas personas no pueden parar. A veces la imaginación tienen que tratar de buscarle cosas erróneas o polémicas, de cómo va a tener Claude Sheinbaum a un panista o un prianista, a un priista en su equipo, si se supone que le tira a la oposición. A ver, o sea, aquí ya Miguel y yo le estábamos explicando de que puede haber malos entendidos, pero siempre hay que venir aclarando pues todo esto, ¿no? Al fin de cuentas, este, hasta el mismo presidente, que también en unos momentos vamos a ver esas declaraciones, dijo que confía plenamente en Sheinbaum. Y es que sí, o sea, la señora ha demostrado que tiene liderazgo y obviamente no tiene ni un pelo de tonta y no va a agregar a su equipo, mucho menos para escuchar al pueblo, a alguien que tenga malas intenciones. Entonces yo creo que es más que nada, Miguel, que todos seamos un poco pacientes para ver cómo el tiempo le da razón a todo el equipo de Sheinbaum. Sí, claramente, pues así debería de ser, ¿no? Sin embargo, para seguir aclarando toda esta confusión que ha surgido, fíjate que me encontré con un hilo en Twitter, donde pues me parece bastante puntual y preciso, y si quieres vamos a verlo, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar. Es este que aparece aquí, ¿no? Dice, he estado viendo algunas notas periodísticas sobre el equipo de diálogos por la transformación, que es este que ya le presentamos. Dice, yo desde luego no soy vocera de nada, pero creo que hay algunas cosas que aclara en el teléfono descompuesto. Uno, el equipo que se presentó ayer y que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente no es un protogabinete, ni un equipo de campaña, es un grupo de gente con la encomienda de coordinarse con la sociedad civil en la construcción de un plan de gobierno, ¿no? Que eso sí me parece... Es más... O sea, no es una cuestión partidista, y de hecho en los siguientes puntos lo vamos a ver, porque dice, no se trata de un nombramiento partidista, ¿no? Por eso ven ahí perfiles anajenos a Morena como Irma Pineda o Javier Corral. Algunos quisieran ver solo las caras más emblemáticas del obradorismo. Es verdad. Pero la misión de este grupo, escuchen bien, es escuchar voces que no suelen acercarse al partido. Entonces, por eso, eso justifica, ¿no? Justifica precisamente el hecho de que hayan personalidades ajenas al partido, y bueno, criticables en todo momento, ¿no? Dice, tres, la presidenta del Colmex, al igual que el de oficial, no estuvieron ahí para mostrar su apoyo a la precandidata, sino para sumarse a un diálogo plural en el que las comunidades que representan serán tomadas en cuenta. Menuda pluralidad, sería una que no lo escuchara, ¿no? No los escuchara. Alejandro Murat estaba en el público, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? Hay muchas notas tendenciosas que sugieren que es parte del equipo de coordinadores, y esto no es el caso. Había muchísimas personas en el público, incluyendo a varios de quienes redactaron el proyecto de Nación de Morena. Y justo esto también, pues, se escuchó en el video donde habló Alejandro Murat, ¿no? Claro. De que él decía, no, admite que hay un acercamiento, pero no precisamente estaba como que en este equipo que nada tiene que ver con el partido. Eso es para crear, pues, un proyecto de Nación, ¿no? Hay dos más. Dice, el proyecto de Nación redactado por el Grupo de Intelectuales de Morena no fue descartado. Y eso también lo mencionaba Claudio Shemón en el video que les presentamos. Ni reemplazado por otro. Este documento es una base política que ayudará a construir un plan más detallado. Nadie está siendo excluido, aunque algunos medios quieren meter cizaña por aquí. Es verdad. Y, bueno, el punto 6 dice, los diálogos por la transformación son una oportunidad de construir, gracias a quienes se han acercado preguntando en qué ayudo. Bueno, esta. No, esta es para aclarar. Es la respuesta. Entonces, ahí está toda esta situación que se generó a partir del evento ocurrido el día de ayer. Pero también el presidente esta mañana, pues, dijo algunas palabras y su opinión respecto, tanto como por Claudia Shemón y también por este evento de los diálogos por la transformación. Vamos a escucharlo. Todo lo relacionado con Claudia Shemón, yo lo veo bien, todo, lo veo muy bien. Bueno, mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto. No soy objetivo. La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. Entonces, no me pidan que yo, de mi punto de vista, porque no soy objetivo. Puedo parecer seguidor, apoyador. Y sí, tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas, pero no soy objetivo. La quiero mucho. Y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada. La, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso. Pero ya no me estén preguntando porque, digo, nunca, no voy yo a, si, si, de por sí, en nada, que yo le diga el proceso, ¿no?, o cual reforma. ¿Están de acuerdo? Entonces, vale más que yo les diga, pues, no soy objetivo. La quiero mucho y es muy preparada, muy inteligente, mucho, muy inteligente. Trabajadora, honesta. ¿Buenas decisiones las que toma al sumar a estos elementos? Sí, todo lo que ella hace es bueno. Pues solo tuvieron las palabras del mismísimo presidente de la República Mexicana. No hay que haber ninguna polémica, nada por ahí. Pero fíjense ustedes que dijo algo muy interesante, ¿no?, acerca de la encuesta de reforma. Y es que la ventaja que tiene Claudia Shea Mompardo sobre Xochitl Galvez es abismal. Y es que han habido unos cambios, por eso menciona la encuesta de reforma. Y es que Claudia Shea Mompardo va de menos a más y Xochitl Galvez va de más a menos. Y es algo real. Ahí vimos la encuesta de reforma, pero aquí también nuestro equipo de producción hizo, pues, su propia gráfica para que vean tal cual cómo va la cosa de manera más simple, ¿no?, más simplificada. Así que si la puedes proyectar, Alan, por favor, pues ahí está básicamente, ¿no? Miren, por parte del lado izquierdo de Claudia Shea Mompardo, estos son los porcentajes y los datos que avienta la reforma, ¿eh? Por parte de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, en agosto, toda la coalición, apoyando a Claudia Shea Mompardo, tenía el 44% de aprobación. Y ya para ahorita que estamos entrando en diciembre, ya tiene 2% más, 46%. Y ahora vemos si el pobre lado derecho, chéquense, la coalición del Frente Amplio, PAN, PRI, PRD. ¿Qué pasa aquí? En agosto, y en los dos casos, en ambos meses, Xochitl siempre va abajo de Shea Mompardo. En agosto, 27%. Y actualmente, en diciembre, en el último mes de este año, 2023, tiene 25% Xochitl Galvez. Es decir, mientras que la candidata por Morena sumó dos puntos en todos estos meses que acaban de pasar, la candidata del prianismo del Frente Amplio fue al revés. Ella redujo 2% su aceptación al público. Y repito, esos son datos de reforma que nosotros acabamos de rediseñar. Pero a fin de cuentas, sigue siendo lo mismo. Miguel, Xochitl está abajo y la tendencia está que siga abajo. Sí, vemos como sigue el aumento. Y no es para menos. Con todo este rollo de que su campaña, la campaña de Xochitl, pues no está levantando, claramente debe de haber una diferencia atroz. Y lo más interesante de todo esto, fíjense, es el hecho de quién está compartiendo esta encuesta, que es el periódico de reforma. Ellos que, bueno, no son un medio afín, pues a la 4T, hasta ellos están admitiendo que, pues, Claudia Shea Món lleva la ventaja en todo esto, ¿no? Pero, además de todo esto, fíjense, Xochitl sigue, pues, hasta cierto punto humillándose, ¿no? No sé tú, Emilio, pero, por ejemplo, salió esta nota que tenemos por aquí, dice, que ella admitió y sigue en la cabeza con esta idea de que, bueno, está dispuesta a unir fuerzas con MC contra Morena. Y todo esto bajo el contexto de que, claramente, ya sabemos que Samuel García ha declinado, ¿no? Ha declinado con, pues, por la candidatura, pues, por todos los peros que le pusieron para su licencia y, por supuesto, también, pues, merecido que lo tiene el haber, pues, salido de la contienda, dado en las condiciones en las que había dejado a Nuevo León, ¿no? Entonces, así está la situación, ¿no? Nada más como para concluir con este tema, fíjense. Con ese tema de los panistas, con el prista que también llegó, ¿no? Este, Alejandro Murat, fíjense, no sé tú, Emilio, pero yo pienso que, que hasta cierto punto deberíamos de tener más cuidado, ¿no? Con quién sumar a la contienda, ¿no? Finalmente, pues, sí, no se ha sumado como tal, pero que se acercándose, bueno, hay que tener cuidado con esos personajes, ¿no? Luego pueden resultar como traidores, como lo fue el propio Monreal, o, pues, hasta incluso Marcelo Ebrard, ¿no? Que él no había dado vistazos de ser un ambicioso, pues, como lo fue, ¿no? Para traicionar a la 4T y, sin embargo, pues, lo terminó siendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos personajes que nada más andan buscando fuera. Así es, bueno, ya saben, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, en estas temporadas, estamos tan cerca de saber quién va a ser el nuevo gobernante del país, pues, se tienden a hacer este tipo de trampas, ¿no? O de lavar el cerebro a las personas, pero realmente no tienen que pelarlos, realmente es puro show de estas personas y ellos lo saben, ellos lo saben. Lo que sea que escoja Claudio Echimón Pardo va a estar bien porque, repito, ha demostrado que tiene carácter y sabe lo que está haciendo. López Obrador igual confía en ella, por eso dice, lo que ella haga, se confía. Vamos a capa y espada, vamos a defenderle. Y, bueno, a fin de cuentas, creo que es lo que tiene que hacer una coalición, todo lo contrario a lo que está haciendo frente amplio. Gracias.